¡Ay, bendice! ¡Ay, bendice! Puerta tu memoria, tu santa con su iglesia, santa con ella y santa Si se la puede, baile muy Baile muy Si se la puede, baila ¡Sala tandea, sala tandea, cuarta cosa en el hacia! ¡Sala tandea, sala tandea! Sala tandea, cuarta cosa en el hacia! Música ¡Gracias! 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 Un aplauso para todos para que se la pudieron ¡No!